¡Ay no amigos! ¿Qué creen? Creo que estoy siendo perseguido por uno de los zombies más peligrosos de todos, el zombie vaquero. Y está muy cerca de mí, ¿saben por qué? Porque siento sus pisadas y además viene cantando. ¡Corran todos que se acerque el zombie vaquero! ¡No les vaya a disparar el zombie vaquero! ¡Ahí viene el zombie! ¡Vénganse! ¡Ay amigos! ¿Qué creen? ¡Ahí vienen unos secuaces del zombie vaquero! Y tengo que enfrentarlos porque si no van a ir a comerse a Fernanda. Tengo que luchar contra ellos. Tengo que enfrentarme a ellos con unas semillas. ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Oh! ¡Ajúdame! ¡Oh! ¡Tengo que poner una mira! ¡Espera! ¡Una, dos, tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Listos! ¡Sí! ¡Listos! ¡Vámonos! Oye amigos, creo que ya perdí de vista a ese zombie vaquero. No me va a encontrar nunca. ¡Oh! ¡Es el zombie vaquero! ¡Tengo que enfrentarlo de una vez por todas! ¡Porque si no va a seguir persiguiéndome! ¡Ay no amigos! ¡Ahí está el zombie vaquero! ¡Y vamos a tener una confrontación final! Por suerte traigo aquí mis semillas para lanzárselas. ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Oh! ¡Ahí está el zombie! ¡Ahí está el zombie! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Le ganaron! ¡Vénganse! ¡Vamos a probar! ¡Le ganamos! ¡Vamos a celebrar! ¡Ah! ¡Ay qué sol!